La Laguna Ahí el carpincho tuvo tiempo para saludarme, algo bueno porque voy a arrancar con algunas cuestiones que por ahí no son tan fáciles, pero bueno, el otro día atendiendo a una exposición de nada menos que Claudio Lozano, respecto de lo que es el tema del FMI, voy a ser breve con esto porque quiero profundizar en otros temas. Pero sí lo quiero traer porque me parece de suma necesidad. Como todos sabemos, al FMI no se le debía absolutamente nada en el 2018, desde enero del 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner pagó 10.000 millones de dólares. La deuda del gobierno de Macri con el FMI por un pacto político con Trump, y ejerciendo la estafa financiera más grande de toda la historia del mundo, es una deuda de 45.000 millones de dólares que incluye 13.000 millones de dólares de intereses en realidad. O sea que cuando empecemos a pagar en el 2026, cuando también tenemos que empezar a pagar los vencimientos de los otros 100.000 millones de dólares reestructurados que se reestructuraron en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, que también fue una deuda creada por el gobierno de Macri. Desde el año 2026 vamos a tener que empezar a pagar cerca de 20.000 millones de dólares. O sea, lo que hoy decimos que es imposible, va a ocurrir a partir del 2026. Y para terminar de traer y pensar, nosotros seguimos hablando todos los viernes, así que esto no se termina acá. Claudio Rosario dice, lo que estamos haciendo ahora es acordar con el FMI esta postergación de los pagos, pero ellos nos están prestando plata para pagar, nos están como adelantando para pagar. O sea, no pagamos nada, pero estamos aceptando un préstamo, con lo cual estamos de alguna manera legitimando el préstamo. O sea, aquello que era ilegal, ilegítimo, fraudulento, que fue inconstitucional, que violó el Estatuto del FMI, por todas las razones que hemos explicado y que podemos repetir hasta el cansancio, por las armas de memoria, lo podemos decir rápido, pero quiero profundizar en otros temas, hoy no tenemos mucho tiempo, pero estamos legitimando la deuda. Digo, entonces, bueno, Claudio Lozano insiste sobre que al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, él considera, creo que se han escuchado muchas voces que replican lo que nosotros hemos conversado muchas veces en este mismo espacio, ¿no? Es decir, que teníamos todos los elementos como para repudiar esta deuda por ilegal, ilegítima, y hasta Gustavo se enoja, le gritó al perro, pero vino bien, ¿no? Ilegal, ilegítima y fraudulenta. Entonces, bueno, eso es un tema. Otro tema, hoy arranco en malo, otro tema, bueno, la inflación de febrero, 4,7%, que anualizada, es decir, si todos los meses tuviera la inflación de febrero, entonces la inflación del 2022 sería 74%, 74%. Escuchan las noticias que la inflación de febrero es 52%, pero la inflación interanual significa desde febrero hasta febrero. Lo cual quiere decir que la inflación de febrero es mayor, mucho mayor, porque es anualizada un 74%, es mucho mayor de lo que fue el año anterior. Y es por exceso preocupante, porque en este 4,7%, tenemos alimentos 7,5%, transporte 4,9%, equipamiento y mantenimiento de hogar 4,4%, vestimiento y calzado 3,4%, restaurantes y hoteles 4,3%, pero tenemos alimentos 7,5%, y este dato, alimentos 7,5%, es el que más le pega a los sectores medios y a los sectores bajos, que tienen que usar toda la plata que ganan todos los ingresos para poder comer. Es decir, los sectores medios, medios altos, ahorran un poquitito para darse algún gusto, para comprarse ropa. Los sectores medio bajos cuando no tienen plata no se compran ni ropa, apenas comen. Entonces, y tenemos la inflación de alimentos en febrero 7,5%. Bueno, y entonces acá vamos a traer dos temas, voy a tratar de ser breve, porque hoy estuvimos muy, con muchos, muchos temas, con temas muy complejos además. Por un lado, el trigo. Nosotros tenemos esta cuestión de por qué tenemos que pagar, esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero por qué tenemos que pagar en la mesa de los argentinos un aumento del precio del trigo causado por una guerra localizada a 20.000 o más de 20.000 kilómetros de acá, siendo que nosotros somos productores y exportadores de trigo. Es decir, nosotros producimos trigo de 20 millones de toneladas por año, de las cuales apenas 6 millones de toneladas son para consumo interno y 14 millones de toneladas son exportaciones. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros en la mesa de los argentinos pagar el aumento del precio del trigo a causa de una guerra que se localiza a 20.000 o más, 20.000 kilómetros de acá, ¿no es cierto? Si somos productores de trigo. Y además, sabiendo que ellos mismos, es decir, las corporaciones, las patronales del campo, han dicho, literalmente, han festejado, que se está viviendo la mejor expo agro de la historia. Un clima de negocios espectacular, literalmente. Lo copié textual, lo estoy leyendo. Récord de ventas, créditos bancarios conseguidos al 24% o menos. Productores que compramos maquinaria agrícola a rolete. Entonces, ¿por qué tenemos que los laburantes, los sectores medios y los sectores pobres pagar el precio del trigo, que tiene un precio internacional ahora de 500, cerca de 500 dólares la tonelada cuando era antes de la guerra, 350 dólares la tonelada, siendo que Argentina es productor de trigo, no tenemos que importarlo. Bueno, entonces, como muchas veces hago los viernes, cito o convoco a leer mi artículo semanal del portal nacionalipopular.com, NACAMPOP, que se llama Retenciones e Inflación, en mi artículo que se va a publicar este fin de semana, que trae algo para pensar, ¿no? O sea, hoy estoy trayendo mucho para pensar, ¿no? Bueno, arranca mi artículo recordando un texto de Julio González, que fue secretario técnico de la Nación Argentina entre 1973 y 1976, y dice, en un texto que se llama Involución y... Sí, 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 perfecto, perfecto, Gus. Un texto que se llama Involución y... Isabel González fue secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Isabel Perón. Claro, exacto. Y ese me escribió el prólogo de mi segundo y de mi tercer libro. Es más, y hay un libro de él, Involución hispanoamericana, que él publica en 1810, que yo lo cito en mi obra justamente posterior, en la cual él me escribió el prólogo, ¿no? Y dice, la Argentina minera, industrial, tecnológica, científica y marítima estuvo prohibida desde el 26 de mayo de 1810 hasta el 3 de junio de 1943. Cobden, ministro del gabinete de Lord Cannon, lo dijo explícitamente después de la firma del tratado del 2 de febrero de 1825. Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. Así, en este periodo del siglo y medio, nuestro país fue un territorio conquistado económica y financieramente por los británicos, que saquearon nuestros recursos naturales, fijaron los volúmenes y los precios en nuestras exportaciones de materias primas y succionaron sus caudales públicos con el tributo permanente a Londres de los intereses de nuestros usurarios en préstitos sólo concertados para el despilfarro y la dependencia. Desde el 4 de junio de 1943 hasta el 16 de septiembre de 1955 se forjó una Argentina agropecuaria, pero también industrial, científica, tecnológica, marítima y aérea, sin deuda externa y con pleno empleo y con salarios y remuneraciones conformando el 50% del producto interno. Una de las estrategias, y voy a este punto así redondeo, una de las estrategias que utilizó el gobierno de Perón para conseguirlo fue la estatización del comercio exterior. Esto lo hemos mencionado muchas veces. Esto significó que el pueblo a través del Estado utilizaba el excedente proveniente de nuestras exportaciones primarias para financiar industrialización, desarrollo y mejoras distributivas. Y esto viene asociado al concepto de renta agraria diferencial. Que renta agraria diferencial significa que, gracias a las bondades de nuestros variados climas y suelos, Argentina tiene un costo de producción mucho menor que en otros países, por ejemplo que en Europa. Con lo cual, esa diferencia de costo para un mismo precio internacional produce una ganancia extraordinaria para producir alimentos en Argentina. Entonces, quiere decir que esa ganancia extraordinaria le corresponde al conjunto del pueblo argentino, porque es producto de las bondades de nuestros climas y nuestros suelos. Por lo tanto, es injusto que se lo apropien unas pocas, ocho, nueve, empresas exportadoras. Y entonces, ya que me están pidiendo que cierre, vuelvo al tema del trigo y termino con eso. Si el precio del trigo hoy es 500, esto ya hablamos con Marisol, incluso el viernes pasado, si el precio del trigo es 500, internacional el trigo es 500 dólares, y antes era 350 dólares, la diferencia es 150, ¿no? El precio antes era 350, ahora es 500. La diferencia es 150, que es el 30% de 500. Por lo tanto, solamente por este aumento del precio internacional, por eso, solamente por eso se podría poner un 30% de retenciones, y los exportadores seguir ganando en dólares exactamente lo mismo. Y a eso hay que sumarle la renta agraria diferencial, entonces, ¿cuánto tendría que ser la retención al trigo? Y entonces, digo esto, y con esto termino, las retenciones al trigo, desde el 2002 hasta el 2015, más o menos oscilaron por el 25%, con Macri fueron cero, y hoy las tenemos en un 12%, vista mucho de lo que describí antes, ¿no? Así que bueno, es para pensar un poquitito. El Carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsas, porque no le cabe ninguna. La columna de Julián Denaro, da para discutir la columna de Julián Denaro, pero no tenemos tiempo porque tenemos una... la columna de Julián Denaro, la columna de Julián Denaro, bajó su bandera en la que está viendo, ¡Claro su bandera en la que está haciendo laalla en la que estábues,